Ven acá, ven amigo aquí a mi lado Siéntate, ven conmigo y hablemos del pasado Si acuerdas de la historia que escribió la vida nuestra De los viejos amigos, ya ninguno ha quedado Y los viejos amores también se marchizaron Unos ya se murieron, otros no regresaron Cuéntame si tu espejo te ha mostrado Cómo me muestra a mí, la huella de los años Las ganas en tu pelo, por lo mucho que has llorado De tantos insamores, que la vida te ha dado Vivamos el presente, hablemos del pasado Y alcemos esta copa, que todo ha terminado Ven acá, ven amigo aquí a mi lado Siéntate, ven conmigo y hablemos del pasado Si acuerdas de la historia que escribió la vida nuestra De los viejos amigos, ya ninguno ha quedado Y los viejos amores también se marchizaron Unos ya se murieron, otros no regresaron Cuéntame si tu espejo te ha mostrado Cómo me muestra a mí, la huella de los años Las ganas en tu pelo, por lo mucho que has llorado De tantos insamores, que la vida te ha dado Vivamos el presente, hablemos del pasado Y alcemos esta copa, que todo ha terminado